Como creen que van a tumbar al rey, si se tiene bien ganada la corona Mejor sigan los caminos que abrió él, y verán que a lo mejor algo les toca Yo sé bien que quieren verme caer, pero sigo pa' delante a toda costa Y a esa gente que a mí no me puede ver, un consejo voy a dar cierre en la boca Porque aquí, aquí yo soy, el que abrió la puerta grande en mis terrenos Y aunque algunos me señalen con el dedo, no me asusta oír ladrar a tantos perros Yo sé bien que quieren verme caer, pero sigo pa' delante a toda costa Y a esa gente que a mí no me puede ver, un consejo voy a dar cierre en la boca Porque aquí, aquí yo soy, el que abrió la puerta grande en mis terrenos Y aunque algunos me señalen con el dedo, no me asusta oír ladrar a tantos perros